Ahí está Bueno ¿Cómo le fue con los germinadores? ¿Quién tiene plántulas? Yo tengo ya ¿Qué pusiste Magali? ¿Qué semilla pusiste? Soja y maíz Claro, son las que germinan más fácil Las dos, uno con Tideoni y di con Tideoni Ajá, bien, ¿tenés plántulas? Muy bien Gonzalo, poroto, ¿tenés plántulas? ¿Cuándo lo pusiste Gonzalo? El sábado ¿Y lo remojaste antes de ponerlo? La idea, chicos, para que les crezca... Ah, sí Bueno, espera un par de días más debería ir naciendo Debería ser rápido, ¿sí? Profe Sí Yo también, estoy igual, puse poroto Ajá Simón Y no sé si se acuerda que yo le escribí Sí, pero se me mezcla todo Ajá Sí, todavía no tengo semillas hoy Bueno, bueno, no se preocupen La idea es, para que germine más rápido Es usar semillas comerciales Porque son las que germinan Tienen un poder germinativo alto Y las que tardan menos en germinar Pero para lograr esa germinación Tienen que pasar al menos Un día o una noche en agua Totalmente sumergidas en agua Porque necesitan volver a hidratarse Y una vez que están remojadas Van a ver que esas semillas se hinchan Ahí las ponen en el germinador Cuidando de que Permanentemente tengan humedad Por supuesto que no tienen que estar inundadas Porque ahí van a empezar a crecer hongos Y mata la semilla Pero una cierta humedad Siempre tienen que tener Muy bien, Leonardo Arvejas Era otra opción Otras que germinan rápido Son las lentejas ¿Sí? Las lentejas que se compran en el súper Tengan cuidado que no digan precocidas Porque cualquier hervor Las puede llegar a cocinar y las mata Pero si no están precocidas Esas suelen germinar rápido Pero siempre deben remojarlas primero ¿Sí? Habrán visto que todas las... Sí Yo puse una de anguito Y también me creció rápido Ah, muy bien, Bárbaro Claro, todas esas que habitualmente se usan en huertas Normalmente germinen rápido ¿Sí? Así que no sé quién había puesto limón Una semilla de limón Yo, yo, profe Pero recién va por el sexto día Y cuando yo vivo en un video Me decía que tarda como una semana Dos días Que es como un mes y medio Claro De morir así pudiera poner de otro Eso lo voy a dejar Eso te iba a decir Va a germinar en algún momento ¿Sí? Siempre y cuando la semilla esté en óptimas condiciones Pero va a tardar mucho más Sí, por eso iba a poner otro Porque ayer me fijé no había pasado nada Claro Pero está constantemente húmedo por ese mínimo invernadero que había hecho yo Claro, claro Si tienen maíz El maíz germina rápido ¿Sí? Pero siempre Siempre poniéndolo en agua antes Cuando lo vean bien gordita Ahí sí Así es el de limón Profe, yo hice el poro que el maíz sin que mojarlo y se me hizo igual ¿Y germinó? Emiliano Sí, sí, los dos tienen raíz y plátula Bien, perfecto Bueno, yo también Yo también Yo puse alfalfa y avena Y la avena no sé qué onda Le nació re rato Pero es muy rápido Porque Tarda la Hace en el campo Yo le pregunté a mi viejo Y me dijo que Tarda más o menos entre 7 y 8 días En reventa O sea, salía ajo Y este en 3 días salió Se ve que tenía un poder germinativo muy alto Y le diste justo las condiciones que necesitaba Sí, bueno No, vieron que en el video hablábamos de Las condiciones intrínsecas Que son las propias de la semilla A esto nos referimos cuando decimos poder germinativo Que tenga adecuado nivel de reservas ¿Sí? Eso es todo lo propio de la semilla Y que esté viva sobre todo Porque hay muchas semillas que se mueren Y no alcanzan a germinar Eso es lo intrínseco Es lo propio de la semilla Y los factores extrínsecos Son los que ustedes le están dando En este momento Que es Principalmente Agua Humedad ¿Sí? Y luego Temperatura también Cada semilla Cada semilla Tiene un rango de temperaturas A la cual empieza a germinar Entonces Si la ponen en la heladera En especies que son de crecimiento estival Seguramente va a retardar muchísimo la germinación O la va a impedir Mientras que algunas especies Que a lo mejor son de invierno Si las ponen a 30 grados Probablemente tampoco germinen Es a eso nos referimos Con los factores extrínsecos Y luego Hay algunas semillas Que tienen requerimientos especiales Como por ejemplo Que necesiten luz O que no necesiten luz ¿Sí? Que necesiten determinada cantidad De horas de luz al día O no O que necesiten pocas horas de luz Y así Con absolutamente Todas las condiciones Del medio ambiente Los que lograron germinar Hacer germinar esa semilla Por algún motivo Consciente o inconsciente Les han dado las condiciones Que justamente Necesitaban esas semillas Si no No lo hubieran hecho ¿Sí? Bueno Yo acá tengo Unas plantulitas ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Sí Bueno Esta plantulita Es una plantulita De girasol Yo ahora ya les voy a pasar También Fotos Tengo fotos De todo esto ¿Sí? Porque entiendo Que los detalles Acá no los van a alcanzar A ver Pero vamos a ir Vamos a ir viendo A partir de una semilla Cómo se logra Esta plantulita ¿Sí? Que es básicamente Lo que estuvimos tratando En el segundo video Y para eso Vamos a empezar Y díganme Si alcanzan a ver El pizarrón Que tengo detrás ¿Lo ven? Sí profe Vamos a tomar Entonces La semilla Del girasol La semilla Del girasol No sé Si alguno Puso Pero es una Semilla Exendospermada ¿Sí? Vamos a suponer Que Es una semillita Acá tiene todo Unas manchas negras ¿Sí? Con unas manchas blancas En el medio Y lo primero Que tenemos Que empezar A analizar Si realmente Esto es una semilla ¿Todos conocen La semilla De girasol? Sí profe Son las pipas Podría ser Exactamente Esas mismas Que habitualmente Dicen Vienen con cáscara O sin cáscara ¿Sí? La cáscara Que es lo que yo Les estoy dibujando Acá En realidad No es parte De la semilla ¿Sí? Si yo le digo A esto Semilla de girasol Botánicamente Estoy cometiendo Un error ¿Sí? Porque esto Es el fruto Del girasol Todo esto Que está acá En realidad Corresponde A la pared De ese fruto Y toma el nombre De pericarpo Que ya más adelante Lo vamos a analizar En detalle Peri Significa Alrededor Carpo Viene de fruto Es la pared Del fruto ¿Sí? Para poder Encontrar La semilla En realidad Yo tengo que romper Esta cáscara Y buscar Lo que hay adentro Y lo que hay adentro Yo lo voy a dibujar así Porque me es más fácil Ponerle nombres Tal vez en el girasol No se vea bien Esta formita Es más la formita Que encontramos En la soja O en el En el maní En el poroto ¿Sí? Que todos los que pusieron Soja o poroto Si tienen alguna Semillita extra Lo tienen que ir mirando ¿Sí? Puede tener una forma Más o menos Arriñonada El girasol Es más de tipo Ovalada Pero es el mismo Tipo de semilla Por eso es que Me voy a ir pasando De una especie A la otra Esta semilla Está rodeada Por todo Un tegumento Seminal Este tegumento Lo pueden encontrar En singular O en plural En realidad Deriva de los Tegumentos Del óvulo Que en las Angiospermas Hay dos Tegumentos El externo Y el interno En la semilla Eso Se transforma En tegumento Seminal Y se unen Por eso es que A veces lo podemos En encontrar En singular O en plural Cuando lo encontramos En singular Es porque Ya consideramos Que se ha fusionado Y si lo encontramos En plural Es porque deriva De los dos Tegumentos Del óvulo Seminal Fíjense Que viene De semilla Cualquier cosa Que encuentren Con el Con la palabra Seminal Se refiere A la semilla Esto es lo que Les pedí A la consigna Uno De la actividad Que observen Atentamente La semilla A ver Voy a ir mirando El chat Bien Ya te vamos A agregar Esta es la Comisión Uno Agustina No es la Dos Pero te tengo En la lista De la uno Sé que estás Bien acá Bueno Ese Tegumento Seminal Cuando Hagan La actividad Quiero que Tengan La semilla En la mano Habiéndola Remojada Y remojado Previamente Durante una noche Y cuando Esa semilla Está hinchadita Van a encontrar Que ese Tegumento Les queda Como una Capita Transparente Que la van a poder Sacar Muy fácilmente ¿Sí? Lo tienen Que retirar Antes De retirarlo Y antes De romperlo Observen Que acá Hay una cicatriz Que se llama Hilo Hacia un lado Del hilo Y esto Si tienen Una lupa En sus casas O le sacan Una foto Y luego La agrandan Van a encontrar Un pequeño Orificio Es muy Chiquitito No es fácil De observar Si no La agrandan A la imagen Ese orificio Corresponde Al micrópilo Y esto Recuerden Que es un Óvulo Que se ha Transformado En semilla Por lo tanto Todas las Partes Del óvulo De una U otra Manera Se van a Notar Acá Y el micrópilo Era el Orificio Que quedaba Entre los Teumentos De ese Óvulo Y hacia el Otro lado Queda una Cicatriz Que es como Una hendidura Que se llama Rafe Después Fíjense En el Video Que les Explico Bien A qué Corresponde Cada una De esas Cicatrices Todas Estas Estructuras Son Propias Del Teumento Seminal Que Y van a Observar Que cuando Retir Si Alguien Me quiere Preguntar Me pueden Interrumpir Las veces Que sea Necesario Chicos Si no Entienden Me Frena Perdón Fui yo Sin querer Aperte El Ah Bueno No hay Problema No hay Problema Una vez Que retiran Ese Teumento Seminal Que es Como Una Capita Transparente Van a Ver Que Todo Esto No lo Van a Ver Más Porque Se Va A Ir Con Este Aumento Si Yo le Voy a Ir Sacando Foto A Esto Y Después Se Nos Paso Por El Grupo Porque Ahora Voy A Borrar T T T T T T T T Gracias. Una vez que retiren el tegumento les va a quedar algo así, muy parecido pero ya no vemos las cicatrices, pero vamos a notar que esto es doble, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer para ver todas las partes de la semilla es estos dos abrirlos. Me salió medio feo. Con mucho cuidado, tratando de no romper la estructura, van a ver que no es necesario romper nada para que esto se abra, simplemente porque estos dos corresponden a los cotiledones. Son dos cotiledones, ¿sí? Por lo tanto, esta planta va a entrar dentro del taxón de las dicotiledoneas. En este caso, la categoría taxonómica corresponde a la clase. Los cotiledones ya son parte del embrión. Esta semilla que recién dibujábamos entera va a estar formada solamente por tegumento seminal y embrión. Si retiramos el tegumento seminal, nos queda lo que es el embrión. Lo que más se va a notar son los cotiledones, lo más grande. Pero adentro van a encontrar una estructura... ...de estas características. Por supuesto, nada de esto es verde. ...algo así. Donde acá ya reconocemos la radícula... ...el punto de inserción de los cotiledones en el resto del embrión, que va a ser el nudo cotiledonal... ...que va a ser el nudo cotiledonal... ...y estas hojitas en miniatura, que son primordios foliares. Y luego, si le sacamos una foto y le agrandamos un poquito, van a reconocer que acá hay una partecita como más angostita... ...que ya corresponde al tallo... ...y como es el entrenudo que se encuentra por debajo del nudo cotiledonal, va a ser el hipocótilo. Hipo, recuerden que es abajo, cotilo viene del nudo cotiledonal o cotiledones. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es el nudo? El nudo cotiledonal... ¿Se nota bien? Tienen que ver en qué partecita, por eso les digo que lo hablan bien despacito, teniendo mucho cuidado. El punto donde se insertan los cotiledones en toda esta parte del embrión, ese es el nudo cotiledonal. Y la partecita de tallo que está por encima de ese nudo cotiledonal corresponderá al epicótilo. Epi, recuerden siempre que es por encima de ese nudo cotiledonal. Profe, yo acabo de abrir una ceamilla de soja y no veo nada de eso, profe. Bueno, sacale una foto y agrandala, a ver si ves algo. ¿Esa semilla estaba remojada en agua? Remojada, sí, hace de ayer a la tarde. Bien, debería haber hecho, ¿sí? Pero abrila bien despacito para no romper nada. No, no, yo la tengo abierta, profe. ¿Le sacaste una foto y la agrandaste? Sí, se ve como una ceamilla normal, profe. No, hay que empezar a observar más en detalle. Estoy segura de que tiene todo esto. Ya cuando podamos hacer un práctico presencial se los voy a mostrar en vivo y en directo. ¿Sí? Por ahora me van a tener que creer si no lo ven. Por ahí es más fácil de ver en un poroto, que es más grande, ¿sí? A los primordios foliares. ¿Sí? ¿Alguien me habló? No, profe, yo después he conseguido un poroto y lo voy a hacer con el poroto, es difícil de ver. Bueno, en el poroto lo van a poder ver. Si consideramos a los primordios foliares más el lápice caulinar que se encuentra acá en el medio, bueno, para eso, estamos hablando de estructuras muy chiquititas. A todo esto es lo que se le llama gémula o plúmula. y en la puntita de la radícula va a estar el ápice radical. ¿Sí? ¿Por qué siempre vamos a estar haciendo mucho hincapié en el ápice caulinar y ápice radical? Porque justamente toda la parte subterránea, todo el sistema radical crece por divisiones mitóticas que ocurren en el ápice radical. Y todo lo que es parte aérea... Sí. ¿Puede subir un poquito la cámara? ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, la parte de arriba, sí. Todo lo que es parte aérea va a crecer a partir del ápice caulinar. O sea que es muy importante cuando estemos analizando una planta que siempre tengamos presente a dónde están ubicados estos ápices. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Es el ápice radical y el otro. Caulinar. Gracias. ¿Y en dónde está ese gráfico? El ápice... ¿El caulinar? Sí, sí. Entre medio de los dos primorios foliares, en el medio. Ah, bueno. Y siempre el ápice radical va a estar en la puntita de la radícula. Bueno, en este caso, acá, cuando no lo abrimos, solamente estamos viendo los dos cotilerones. Para poder ver todo esto, los tenemos que abrir. ¿Está claro? Y traten de hacerlo con un poroto, así lo ven un poco más grande. ¿Está claro? ¿Está claro? Otra cosa, chicos. Para morfología, para estudiar morfología, acostúmbrense a dibujar cada una de las estructuras que vamos viendo, ¿sí? Primero porque van a practicar el dibujo que se los vamos a pedir en el parcial. Ese parcial ya no va a ser múltiple opción, sino que va a ser a desarrollar. Y generalmente pedimos muchos dibujos que después van a tener que fotografiar e insertar en el archivo. Entonces, acostúmbrense, más allá de que yo les estoy pasando las fotos de los dibujos, dibujenlos ustedes. Porque eso también es una forma de estudiarlo. Profesor, ¿en el cuadernillo que imprimimos están todos dibujados ya? Sí, están todos dibujados, pero eso no significa que ustedes lo sepan dibujar, que es lo que van a tener que hacer en el parcial. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, más allá de que ya los tienen, o que en internet van a encontrar un millón de dibujos, practiquenlos ustedes. ¿Está claro? En el ingreso, cuando pedíamos dibujos, muchos de ustedes insertaban imágenes de internet o del libro. No es lo que les estamos pidiendo. Cuando pedimos dibujos, significa que ustedes lo tienen que dibujar a mano, fotografiar e insertar en el documento. Bueno, ahora, ¿cómo todo esto se transforma en esto, en esta plantulita? Yo voy a tratar de dibujarla. En este caso, tengo una plántula de girasón. Bueno, lo voy a dibujar como está acá. Vamos a ver, una vez que esta semilla reciba las condiciones apropiadas, y díganme si la cámara está tomando todo, si no corro la computadora, cómo esta semilla, a través del proceso de germinación, se transforma en esto, ¿sí? Que creo que también es una de las consignas de la actividad. Bueno, en primer lugar, estos cotiledones que acá están cargados de sustancias de reserva, comienzan a movilizar todo ese almidón para generar la suficiente energía para que, tanto en el lápice radical como en el lápice caulinal, comiencen a suceder esas sucesivas divisiones mitóticas, comiencen a aportar células que les permitan a estos órganos crecer. Lo primero que se va a activar una vez que todo esto comienza a funcionar es el lápice radical. Lo primero que va a emerger durante la germinación es la radícula y esa radícula, ¿sí? se va a transformar en esta raíz principal. Lo único que va a hacer es ir agrandándose, ir creciendo para originar esta raíz principal. ¿Dónde queda el lápice radical acá? Porque esta raíz va a seguir creciendo, no detiene su crecimiento. ¿De la raíz radical? ¿Cómo? Abajo de todo la raíz principal, digo, Lulú. Exactamente, en el extremo, en la puntita, se va a ubicar ese ápice radical. Voy a bajar y cerrar un poco que no vemos esa parte de abajo. ¿Ahí? No, un poco más arriba, un poquito. ¿Más arriba? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se ve todo. Ese ápice radical está formado por un tejido que vamos a ver más adelante que se llama meristema. Ese meristema ya vamos a ver que está formado por unas células muy frágiles que se están dividiendo permanentemente y piensen que esto está atravesando partículas de suelo, está creciendo entre esas partículas y van a tener mucha fricción y si no tuviera ninguna estructura que la proteja, esas células se terminarían muriendo y por lo tanto toda la raíz principal detendría su crecimiento. Por lo tanto, ese ápice radical va a estar protegido por un capuchón que toma el nombre de Kofia o Caliptra. Que por supuesto también está acá pero que no le hace falta tanto porque ahí no necesita protegerlo de nada, está bien protegido. pero cuando ya empieza a desarrollar ahí sí tiene su importancia. Esta raíz principal también va a empezar a ramificar como se puede ver acá. Fíjense, esta es la raíz principal que es la que tiene más desarrollo, es la más gordita y todas y todas esas que nacen a partir de ella toma el nombre de raíces laterales. Cada raíz lateral también va a tener su propio ápice radical y va a crecer a partir de él. Esta diferencia de diámetro que tenemos entre la raíz principal y las laterales que son mucho más finitas hacen que todo esto se clasifique como sistema radical alorizo que ya se lo expliqué en el video ¿sí? Alo significa diferente rizo viene de raíz significa que tienen raíces de diferente diámetro y esta característica también es típica de las bicotiledonias. que tengan dos cotiledones y que tenga un sistema radical alorizo y fíjense que ya empezamos a sumar características que definen a la clase de cotiledones o magnolióxidas que es lo mismo ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno seguimos entonces esta es la parte subterránea ¿sí? deriva de la radícula ahora vamos a ver qué pasa con esta parte aérea y lo primero que pasa en esta plantulita en esta especie de girasol es que ese hipocótilo que antes prácticamente ni lo podíamos ver comienza a alargar y cuando el hipocótilo tiene gran desarrollo estos cotiledones que estaban insertos en el nudo cotiledonal también se van a elevar porque todo esto este pedacito que estaba acá es como que se alarga al alargarse lleva los cotiledones sobre la superficie de la tierra esos cotiledones son aéreos estos cotiledones que antes eran blancos o amarillentos porque solamente tenían almidón y ese es el color del almidón ahora al recibir la luz solar se hacen verdes y si lo veíamos verde que organela tendrá habrá desarrollado cloroplastos muy bien perfecto cloroplastos que en su interior tienen clorofila en realidad el color verde se lo da la clorofila una vez que estos cotiledones son verdes están fotos sintetizando y en este momento la nutrición empieza a ser autótrofa hasta que todo eso sucede depende de las reservas que tenían la semilla en ese momento es heterótrofa cuando ya despliega cotiledones y ya los vemos bien verdes ahí pasa a la nutrición autótrofa cuando esos cotiledones quedan por encima de la superficie de la tierra se dice que el tipo de germinación es epigea epi ya habíamos dicho que significaba arriba gea tierra ¿sí? cotiledones por encima de la superficie de la tierra cuando hablamos del tipo de germinación nos referimos a dónde quedan los cotiledones durante la germinación es lo único que tenemos que estar mirando para determinar si la germinación es epigea o es hipógea ¿sí? y este tipo de semilla que tiene todas las sustancias de reserva adentro de los cotiledones o sea en el embrión no hay ningún tejido de reserva específico se clasifica como semilla exendospermada ex porque no tiene significa sin endospermada viene de endosperma que no tiene endosperma ni ningún otro tejido especial para acumular sustancias de reserva lo hace adentro del embrión específicamente en los cotiledones entonces fíjense que en la actividad les pedía que unan con flechas las partes de las semillas con su correspondiente en la plántula y acá deberíamos ir uniendo por ejemplo la radícula con todo el sistema radical lo quiere hipocótilo acá lo unimos si no se ve no no si el trabajo lo tenemos que exponer la semana que viene lo tienen que entregar el lunes hasta las 12 de la noche claro nosotros lo tenemos que defender después no no eso yo voy a llegar solamente entregar y yo se los voy a corregir y se los voy a mandar ese trabajo por ebelia o gmail no por ebelia yo calculo que para la semana que viene ya va a estar funcionando bien gracias si con ese trabajo puede estar aprobado o no aprobado si ya no vamos a utilizar la técnica de que usamos en el ingreso de que en muchos casos si no estaba bien les dábamos la posibilidad de rehacerlo acá como les damos esta clase previa para sacarse todas las dudas y van a tener la clase de consulta esperamos que cuando entreguen los trabajos estén correctos y si no les va a quedar como no aprobado y tengan mucho cuidado con las fechas de vencimiento porque ya no las vamos a poder estar alargando o estirando cuando se vence ya no van a tener posibilidades de entregarlo y les va a quedar como falta o como no aprobado ¿está claro? Y ahora morfología es otra cosa en el ingreso recién nos estábamos conociendo estábamos más flexibles ahora ya no empezamos con todo el primer año ¿está claro? Por supuesto que si les ocurre algún problema de fuerza mayor me lo comunican y vemos qué hacemos ¿está claro? Seguimos Los cotiledones son estos que están acá ¿sí? Y en este caso fíjense que los primordios foliares todavía no se han desarrollado entonces todo esto queda como el lápice caulinar que tenemos acá el lápice caulinar no es otra cosa que el conjunto de primordios foliares o sea hojas que todavía no han alcanzado su tamaño definitivo más el meristema que queda en el medio por acá es donde crece toda la parte aérea de la planta y por acá o por cada uno de los ápices radicales de las raíces laterales es por donde crecen todas las raíces ¿sí? si esta plantulita la hubiéramos dejado crecer seguramente acá se va a empezar a desarrollar el epicótilo ¿sí? y a partir de ahí en el siguiente nudo ya desarrolla las hojas hojas verdaderas ¿sí? pero no llegamos no llegamos a que se desarrolle todo esto tal vez ustedes si dejan en sus germinadores lo van a poder ver ¿sí? es importante que lo vean o sea que manténganlo por lo menos una semana más luego de entregar el trabajo ¿quedó claro todo esto? ¿alguna pregunta? preguntas chicos yo le voy a ir sacando foto todo esto bien si no tienen preguntas otra opción acá acá les voy a mostrar otras plantulitas también de girasol pero quiero que vean ¿le alcanzan a ver? ¿se ve? si se ve bien ¿ven acá que está negrito todavía? si eso es el pericarpo abierto ¿sí? por la presión que ejercen ya los cotiledones y eso ese pericarpo puede llegar a quedar aéreo fíjense este es un estadio un poco más adelantado cuando estos cotiledones se abren como en el caso que les mostraba recién ese pericarpo termina cayéndose y arrastra en su interior el tegumento seminal en este caso es raro pero quedó abajo solamente el pericarpo recuerden que para determinar si es germinación epigea o hipogia no miren los restos de tegumento o de pericarpo lo que tienen que mirar es la posición del cotiledón o de los cotiledones en este caso ¿está claro? si profe bueno otra opción y también puede ser a partir de este tipo de semilla es que los cotiledones queden bajo la tierra y en ese caso la germinación va a ser hipogia en el caso de la no sé qué hice con el marcador bueno en el caso de la radícula no hay diferencia va a ocurrir exactamente lo mismo va a originar un sistema radical a lo rizo la diferencia va a ocurrir acá donde tegumentos seminal y cotiledones quedan bajo tierra y eso ocurre porque el hipocótilo no desarrolla esto rojito que está acá corresponde al hipocótilo o sea que ya estallo no se alarga como en el caso anterior y lo que sí se desarrolla es el hipocótilo vamos a suponer que acá ya tenemos unas hojitas que tienen estas características puede ser que en el caso de la hoja quede así para abajo no en el caso de la hoja también es epigia en este caso entonces lo que se alarga es el hipocótilo que teníamos acá arriba del nudo cotiledonar el nudo cotiledonar estaría acá que es donde se insertan los cotiledones y estas ya son las primeras hojas fíjense que ya no le pongo primordios foliares le pongo hojas porque ya tienen el tamaño definitivo a lo sumo pueden crecer un poquito más pero ya se conocen como hojas y acá arriba el ápice caulinar si acá lo miramos en detalle si vamos a encontrar primordios foliares y la partecita del ápice propiamente dicho que es donde está el meristema en este caso la germinación se dice que es hipogea hipo porque queda por debajo geatierra cotiledones por debajo de la tierra fíjense que los dos tipos de germinación los podemos encontrar dentro de las bicotiledonias o sea que eso no lo señalamos como una característica propia de la clase porque encontramos los dos tipos de germinación vamos bien ¿dudas hasta ahora? bueno si no hay dudas borro todo y seguimos ¿estamos de acuerdo? sí profe sí te escucho no nada no está respondiendo no más vamos a pasar entonces al maíz que acá tengo una plantulita los que lo tienen a mano también vayan mirándola ¿sí? ¿la alcanzan a ver ahí? sí se ve bien bueno vamos a ver cómo desde la semilla ¿sí? que también tenemos que hablar de fruto en este caso más o menos así ¿todos conocen el cariopsia del maíz? ¿qué sería todo lo de afuera? ¿cómo? sería todo lo de afuera exacto todo lo de afuera esto generalmente ¿cómo? porque tiene el color digo claro todo esto tiene un color amarillo ¿sí? según la la variedad amarillo o más naranja y esto es más blanquecino en realidad todo esto está cubierto por una capa que es pericarpo unido o fusionado al tegumento seminal a diferencia del girasol que veíamos hace un ratito no podemos separar pericarpo y tegumento seminal porque están íntimamente soldados por eso es que decimos que esto no es una semilla solamente sino que es un fruto y más adelante vamos a ver que se clasifica botánicamente como cariose ¿es un todo las monocotiledonias? no esa es una buena pregunta este fruto solamente se encuentra dentro de una familia de las monocotiledonias que serían las gramíneas ¿sí? esto es característico de todas las especies que se clasifican como gramíneas y esta familia ¿y el trigo está ahí adentro? ¿cómo? el trigo se encuentra en esa familia ¿no? el trigo sí muy bien el trigo la avena la cebada el centeno el sorbo todo lo que contiene almidón adentro no necesariamente si van a tener almidón pero también tienen otras sustancias químicas de reserva como aceites ¿sí? y proteínas pero acá la característica que tenemos que ver para determinar que este fruto es un cariose es que el pericarpo tiene que estar soldado al tegumento seminal no podemos separar la semilla del fruto y vamos a ver ahora ya se lo voy a dibujar cortado longitudinalmente que todo esto lo que está por adentro del pericarpo y tegumento seminal es lo que corresponde al endosperma y todo esto blanco que aparece en el medio corresponde al embrión de esa semilla entonces fíjense que esta semilla si hablamos de la semilla sola nos olvidamos un ratito del fruto va a estar formada por tegumento seminal endosperma y embrión típico de una semilla endospermada acá acá sí tenemos un tejido especial para las reservas que corresponde al endosperma está ¿está claro? sí profe a ver si yo tenía unas ¿qué significa endosperma profe? que tiene un tejido específico de reservas que es el endosperma estoy buscando unos cariopses para el que no lo tiene a mano fíjense ¿lo alcanzan a ver? yo les voy a pasar fotos oche os a IF o 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 Muy bien, Valentina. Ahí ve que pusiste una foto del cariopsis. Bueno, ahora vamos a borrar esto y vamos a ver qué es lo que tiene por dentro. Que creo que también es una de las actividades que tienen, es una de las consignas que tiene la actividad. Si ese cariopsis lo cortamos longitudinalmente, o sea, vamos a hacerlo en chiquitito acá. Para cortarlo longitudinalmente hay que cortarlo de forma tal que sea paralelo al eje mayor del órgano y luego lo vemos de frente. En ese caso, ¿no se ve? Estoy haciendo un río acá en el escritorio con el agua. A ver ahora. ¿Se ve? Ahí, ahí, profe. Ahí sí. Bueno, si ese cariopsis lo cortamos y lo vemos de frente, vamos a tener una estructura más o menos así. Por supuesto que esto se ve muy chiquitito, Leonel. Es difícil que lo veas. Pero yo les voy a pasar algunas fotos para que intentemos reconocer las partes. Ya dijimos que toda la capa que está por afuera corresponde al pericarpo fusionado al tegumento seminal. Inmediatamente por debajo aparece una capa de alaurona, que eso por supuesto que no lo vamos a poder ver a simple vista y ni siquiera con la ayuda de la lupa. Para poder identificar esa capa de alaurona que aparece en el video, deberíamos estar mirándolo al microscopio. Por eso no lo voy a poner acá, ¿sí? Yo voy a poner las partes que se pueden reconocer a simple vista o a los humos sacando una foto y agrandándolo. Les van a aparecer también unas partes, más o menos así, que depende del cariopsis que tenga, pueden ser más grandes o más chicas. Esto de color amarillo, que corresponde al endosperma. Córneo, córneo significa que es más duro, ¿sí? Le voy a poner entre paréntesis amarillo. Y es amarillo porque tiene una proteína que se llama ceína, que es la que le da ese color característico. En endosperma dijimos tejido de reserva. Las reservas en las plantas principalmente va a ser el almidón, pero también van a aparecer reservas de lípidos y de proteínas. Y en este caso, este endosperma es córneo porque tiene predominancia de proteínas. Por supuesto que también tiene lípidos y almidón, pero en menor proporción. Y en el medio va a aparecer una parte blanca, que ese sí corresponde al endosperma, a miláceo. Porque tiene, primero vamos a poner que es blanco, y tiene principalmente almidón. Los dos tipos son endospermas, nada más que lo diferenciamos por el contenido de sus reservas. Todo el resto, que van a ver que tiene un color blanco más grisáceo, o más amarillento, depende de la semilla, corresponde al embrión. Todo lo que está acá es el embrión. Es lo que se veía así cuando mirábamos a la semilla de frente. Es todo esto, nada más que está cortado al medio. Y lo primero que vamos a ver es una estructura que tiene forma de escudo, por eso también se la suele llamar escutelo, o cotiledón. Ese escutelo corresponde al cotiledón. Y es uno solo. Por eso, esta característica sí define a las monocotiledonias. Es una de las tantas características que se considera para clasificar esta especie como monocotiledonias o lióxidas. Esta clasificación es más reciente, es más actual. Es más correcto hablar de lióxidas y magnolióxidas que de mono y dicotiledonias. Se considera que eso ya es más antiguo. Fíjense que yo acá le dejé un espacio porque eso corresponde al nudo cotiledonal que es la zona del embrión donde se inserta este cotiledón. Y acá ya empezamos a ver otras estructuras que la del medio corresponde a la radícula. Luego la pilorriza que es esa capa de células o capas de células que protegen el lápice radical. Y aparece otra estructura más también protectora que no la encontrábamos en el caso anterior que corresponde a la coliorriza. Todo esto es lo que va a dar origen a la parte subterránea de esta plántula. Y para el otro lado del nudo cotiledonal vamos a encontrar más hacia afuera una hoja protectora que toma el nombre de coleoptile y luego una serie de primordios foliares que incluyendo al lápice se le dice en conjunto gémula o lúmula. Entonces fíjense que esto que le decíamos embrión que era una gran zona toda esa zona interna blanca que en realidad está formada por todas estas partes desde el cotiledón gémula plúmula nudo cotiledonal radícula con sus capas protectoras todo forman parte del embrión que es la parte de la semilla que se va a transformar en plántula primero y más tarde en planta adulta. cuando el cotiledón durante el proceso de germinación queda bajo tierra o sea que la germinación es hipógea se dice que cumple con una función autorial ¿sí? ¿por qué? porque tiene la función no tiene las sustancias de reserva acá sino que las tiene en el endosperma cumple con la función de absorber todas las sustancias que se encuentran en el tejido de reserva y se las debe pasar a la parte del embrión que se va a transformar en primer lugar en plántula ¿sí? por eso se dice que ese cotiledón tiene función autorial 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 es como una especie de estructura que succiona determinadas sustancias y las pasa para otro lado ¿quedó claro? ¿o? ¿cómo es eso de la función autorial? autorial significa que absorbe sustancias de reserva que se encuentran en el endosperma y se las pasa a la parte del embrión que va a crecer y se va a transformar en una planta ¿se entiende? sí profe bien ¿alguna otra pregunta? profe si cortamos la semilla eso que dibujó ¿lo vemos de las dos partes o de un solo lado? generalmente se ve mejor de una de las partes pero si lo cortan bien por el medio se deberían ver de cualquiera de las dos bueno vamos a ver entonces como este cariose o la semilla que incluye ese cariose se transforma en una plántula durante el proceso de germinación si dibujo acá ¿lo ven? sí ahí se ve sí profe leonel pregunta la diferencia entre el maíz amarillo y el maíz anaranjado es simplemente el contenido químico que tenga ¿sí? la proteína y eso va a variar según el híbrido que estemos usando la diferencia es química ¿se entiende? bueno si ponemos este cariose bajo tierra y le damos las condiciones apropiadas va a empezar todo el proceso de germinación y lo primero que va a ocurrir como siempre es que se desarrolla la parte subterránea y la parte subterránea va a empezar por el desarrollo de esta radícula que por supuesto acá en la puntita tiene lápiz radical y se va vamos a hacerlo este es el cariose y esa radícula va a emerger y va a originar igual que en el caso anterior esa raíz principal y por supuesto en la punta va a tener el lápice radical luego ese nudo cotiledonal en este caso en particular de las gramíneas se desarrolla a lo largo de todo el cariose y forma una estructura que toma el nombre de mesocótilo meso fíjense que significa medio cotilo viene de cotiledón queda al medio o al mismo nivel que el cotiledón que está adentro del cariose ¿sí? esto no es común que pase pero sí pasa en toda la familia gramíneas por supuesto que si hablamos de nudo cotiledonal o en este caso mesocótilo estamos hablando de tallo ese mesocótilo tiene la capacidad de originar otro tipo de raíces que tienen todas más o menos el mismo desarrollo pero que tienen origen desde el tallo que sería ese mesocótilo a esas raíces se las clasifica como raíces adventicias cada vez que hablemos de origen del tallo van a ver que normalmente se les dice origen caulinar todo lo que es caulinar significa que es tallo como estas raíces no se originan a partir de la radícula del embrión sino que se originan a partir de mesocótilo se las clasifica como adventicias y este nombre de adventicio se lo da a cualquier raíz que no se origine de la radícula del embrión porque la que se origina a partir de la radícula del embrión toma el nombre de raíz principal como estas raíces adventicias todas tienen más o menos el mismo desarrollo ya no se le puede decir que es un sistema radical a lo rizo como veíamos antes sino que forman un sistema radical homo rizo homo significa igual rizo viene de raíz todas raíces iguales o lo que vulgarmente se lo conoce como raíces en cabellera y este tallo continúa su crecimiento y emerge pero en este caso no sé no vamos a poder alcanzar a ver la pise caulinar si no rompemos la plántula si y por ahora lo dejo ahí la completamos y después ya les cuento esta colio riza que tenemos protege ese ápice durante el traspaso del teumento seminal y pericarpo en ese paso luego se abre y deja paso a la raíz principal o sea que esto que tenemos acá es la colio riza y la pilo riza que decíamos que protege el ápice queda igual que en el caso del girasol como un capuchón protegiendo el ápice radical cofia pilo riza calitra son todos sinónimos que según los autores utilizan uno u otro generalmente en las dicotiledonias se utiliza más cofia y para las monocotiledonias se utiliza más pilo riza pero en algunos lados lo van a encontrar que son los que utilizan como sinónimos entonces fíjense que ya tenemos toda esta parte el nudo cotiledonal y el cotiledón porque el cotiledón quedó acá adentro lo vamos a poner acá ya viendo esto puedo decir que esta plántula es de germinación hipogea esto es lo primero que ocurre mientras acá simplemente se ve una cosita verde que todavía no le alcanzamos a distinguir de qué se trata a ver si tengo una acá díganme si lo alcanzan a ver ven todo el desarrollo radical y simplemente esta partecita verde esto comenzó primero y esto comienza después ¿sí? luego acá tengo otra a ver este tiene un poquito más de desarrollo donde se puede ver la parte aérea y luego la que sale la raíz que sale desde el cariopse es la raíz principal y todas estas otras más finitas serían raíces adventicias desde el mesocótilo a ver si lo alcanzan a ver ahí ¿se ve? sí profe bien la coleoriza si ustedes tienen una plántula a mano búsquenla bien en contra de donde sale la raíz principal se debería ver es muy cortita pero si limpian bien el sustrato van a ver que se encuentra ahí y el ápice caulinar está bien en la puntita si lo sacaron con mucho cuidado y no lo rompieron y obviamente que la cofia no se alcanza a distinguir deberíamos tener al menos una lupa ¿sí? ¿cada cofia sería lo último de la raíz? lo último de la raíz y estaría protegiendo como si fuese un capuchón de lapicera a lápice radical por supuesto que estas raíces adventicias también tienen lápice radical que está protegido por cofia esas son las células que son muy débiles ¿o no? exacto exacto piensen que están en contra de divisiones exactamente tal cual bueno ahora vamos a ver la parte aérea en la parte aérea habíamos dicho que lo primero que teníamos era el coleoptile y el coleoptile es una hoja que solamente está formado por una vaina y que va a funcionar y va a proteger al resto de la plumura hasta que emerja sobre la superficie de la tierra justamente en ese medio que también está formado por partículas del suelo y que van a estar friccionando todos estos primordios foliares entonces actúa como un capuchón y una vez que emerge esa vaina se abre esto sería coleoptile y al abrirse permite que emerjan las hojas que ya son hojas verdaderas las hojas en las gramíneas están formadas por vaina y lámina en el medio hay otra estructura que la vamos a y si lo observan bien van a ver que desde adentro va a ir apareciendo otra hoja generalmente cuando esas hojas todavía no tienen el tamaño definitivo se habla de hojas juveniles ¿sí? para dar idea de que esas hojas van a continuar creciendo si ustedes miran en esta plantulita van a ver que todo esto es coleoptile ¿sí? y una vez que tenemos un estadio más avanzado ese coleoptile que no sé si lo alcanzan a ver yo lo estoy retirando ¿lo ven ahí? sí eso es coleoptile y lo que sale desde adentro ya son esas hojitas juveniles que les dibujé en el pizarrón ¿sí? a medida que esto va creciendo van a ir apareciendo más hojas desde adentro y van a quedar abrazadas unas con otras son esas típicas que sacamos y llegan a un mismo lugar siempre abajo ¿cómo es que se llama eso? sí bien lo que pasa que parece como arrocetado pero no llegan exactamente al mismo lugar si nosotros las fuéramos retirando una a una con mucho cuidado veríamos que en el interior de todas ellas a este nivel se encuentra el tallo que va a estar formado por nudos y entre nudos esas rayitas serían los nudos los entre nudos en este estadio todavía no se han desarrollado no se han alargado por eso es que el tallo no lo vemos cuando lo tenemos así vemos solamente hojas para ver el tallo deberíamos ir retirando cada una de esas hojas en la puntita de ese tallo se encuentra el lápice cada una de estas hojas incluido el cole hostile nace una por nudo por eso digo que no llegan al mismo lugar aunque parece porque están muy cerquitas unos de otros en un nudo sale el cole hostile en el nudo siguiente sale esta hoja y en el nudo siguiente sale esta otra hoja y por eso están unas adentro de la otra cuando esta plántula siga creciendo va a llegar un momento que por las condiciones del ambiente y las condiciones internas este ápice se va a transformar en reproductivo y en ese momento todos estos entrenudos que no estaban desarrollados reciben la orden o reciben la señal para empezar a alargar y al alargar es cuando se forma la caña lo que vulgarmente se habla de caña en el maíz que no es otra cosa que el tallo ¿sí? pero para que podamos ver el tallo sin tener que retirar las hojas sí o sí ese ápice se debe transformar en reproductivo y debe alargar esos entrenudos en este estadio no lo vemos a no ser que retiremos las hojas ¿queda claro? por eso lo estoy dibujando en otro color para que tengan en cuenta que a simple vista no se ve tenemos que romper la plántula para poder verlo sí pero que puede pasar una foto porque el color rojo no se ve bien ah bien ahí les paso la foto bueno veo que hay varios que se les va cortando la luz pero bueno no se preocupen porque se está grabando entonces sí por ejemplo yo si le muestro acá no sé si ve la moradita para un cachito que te agrando sí la moradita sería la raíz principal y la blanca que se ve bien ahí al frente sería una raíz adventicia exactamente y todo lo que tenés ahí en el medio del cariopse corresponde al mesocótilo y por lo que estoy viendo en ese caso el coleoptile se ve divino y ya está dando paso la formación de la primera ¿lo alcanzás a ver? sí sí se ve bien bien y lo que también se ve es la coleorriza entonces chicos vamos a hacer la aclaración acá el sistema radical homorriso es típico de monocotiledonias o sea que ya tenemos un cotiledón y sistema radical homorriso en el estadio de plántula el sistema radical homorriso coexiste con el sistema radical alorriso que sería este depende de la especie de gramínea que estemos observando este sistema radical alorriso va a durar más o menos pero va a llegar un momento que se va a morir y va a ser reemplazado completamente por el sistema radical homorriso de forma tal que cuando esta planta llegue a ser adulta es el único sistema radical que va a estar absorbiendo agua y nutrientes desde el suelo que se va a estar y se va a estar en el estadio de plántula coexisten los dos sistemas radicales este después se muere y como pide la actividad si tuviéramos que unir con flechas las partes de la semilla con sus correspondientes en la plántula fíjense que tenemos oleorriza son bastantes flechitas si son muchas la pilorriza ustedes por supuesto en la actividad lo van a hacer más prolijo que yo la radícula que se transforma en raíz principal el nudo cotiledonar que se transforma en mesocótilo y le vamos a poner una flecha general para la parte aérea la gémula en estas primeras hojas el coleoptile que queda acá abajo ¿sí? y el cotiledon o escutelo que queda en el interior del cariosef no sé si alcanzan a verlo porque el azul capaz que no se ve pero ya les paso la foto ¿sí? 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 bueno ¿está claro esto? ya veo que se nos está acabando la hora por supuesto después fíjense que en dicotiledonias y en monocotiledonias hay semillas endospermadas y la germinación puede ser de tipo epigia o hipogia en las dicotiledonias por ahí es más común las semillas exendospermadas pero también hay endospermadas o sea esas características que se pueden encontrar en un grupo o en otro no sirven para clasificar un determinado grupo taxonómico o taxón ¿sí? siempre tenemos que tener muy en claro porque eso lo vamos a estar pidiendo en el parcial cuáles son las características que definen las otras directamente ni las nombramos porque no definen el grupo ¿sí? el tipo de germinación no podemos decir que define a las monocotiledonias porque dentro de este grupo también vamos a encontrar especies que tengan el otro tipo de germinación ¿sí? o el tipo de semillas las dicotiledonias no lo podemos decir porque hay semillas exendospermadas y hay endospermadas y también perispermadas lo que sí podríamos decir por ejemplo es que las protaladas son típicas de las gimnospermas porque ahí sí define ¿sí? y que en general el tipo de germinación en las gimnospermas es epígea pero del resto en los otros grupos no lo podríamos estar utilizando vamos a ver si les puedo pasar algunas fotos denme un segundito que las busco profe una consulta los videos los van a subir el martes que viene recién no hoy este video de la clase se los subo hoy de la clase de hoy se los subo hoy les pongo el enlace en el pizarrón porque va a ser solamente para esta comisión ¿sí? y los teóricos todos los martes ¿sí? y es fundamental que ustedes tengan vistos los teóricos pero no solamente vistos sino estudiados analizados trabajados porque con toda esa información es que van a poder aprovechar las clases de los jueves si no no la van a poder aprovechar ¿sí? profe por ejemplo en el trabajo hay una parte que dice que observemos la plántula identifiquemos las partes que tiene y después fotografiar y colocar el nombre de cada parte en la primera ¿no habría que nombrarnos entonces? no, no cuando dice observe no les pedimos que contesten nada en esa actividad y después sí cuando les pedimos algo concreto les decimos fotografíe dibuje explique describa ¿sí? ¿se entiende? lo que sí les pido chicos es que mantengan el orden de las respuestas el orden de las consignas cuando las respondan ¿sí? eso ahora es más fácil porque lo tienen que hacer todo digital así que vayan insertando las respuestas a medida que tienen las consignas eso facilita mucho la corrección bueno yo voy a intentar presentar mi pantalla y ustedes díganme si lo están viendo ¿lo ven? sí pero sí bien esto corresponde a una semillita que empezó a germinar y con esto les quiero mostrar que fíjense que lo primero que va a aparecer en el proceso de germinación es la radícula en proceso de transformarse en raíz principal en esta zona es donde se ubica ese ápice radical y probablemente esto que se ve acá sea la cofia habría que verlo en lupa para ver si realmente es así acá tenemos el cariopse del maíz fíjense esta es la parte todo va a estar recubierto por pericarpo y tegumento seminal que no lo vamos a poder retirar como hacíamos en la semilla del poroto o de la soja acá está pegado y no se puede separar pero ya podemos ver por transparencia que todo esto corresponde al endosperma corneo y probablemente algo de lo blanco corresponda al endosperma miláceo pero en general todo esto es parte del embrión y acá también recién comenzó a germinar empieza la formación la radícula ¿sí? el desarrollo la radícula pero fíjense que la gémula ya se está preparando también para retomar el crecimiento esta es la semilla del girasol ¿sí? de nuevo fíjense que se ven bien los dos cotiledones que quedan juntitos esto es apenas empieza la germinación y la radícula con su ápice y esto que está como más oscurito seguramente es la cofia yo pensaba que la semilla de girasol era todo completo y es lo de adentro nomás es lo de adentro solamente claro porque el resto es fruto yo creí que era todo junto que se sembraba no fijate que para que pueda empezar el proceso de germinación o a medida que toda esa semilla retoma el crecimiento el pericarpo se tiene que romper para darle lugar a que crezca esa semilla bueno en este caso tenemos la plántula del maíz que yo se la intentaba mostrar recién el cariopse con el cotiledón queda bajo la tierra a continuación de ese cariopse ven que se encuentra la raíz de mayor desarrollo esa raíz principal en la punta que acá no se ve o por lo menos yo no la alcanzo a distinguir es lápiz erradical y luego todo ese sector de tallo corresponde al mesocótilo a partir de ahí se desarrollan todas estas raíces adventicias que luego van a formar el sistema radical homorrizo y para el otro lado la parte aérea no sé si alcanzan a ver esta estructura acá que termina acá todo eso en vaina ¿sí? a las hojas verdaderas esto es el coleoptile que la va a proteger hasta que emerja y luego ya las hojas en este caso juveniles acá cuando recién inicia el proceso fíjense todo el desarrollo subterráneo que tiene antes de comenzar a ver la primera partecita de la parte aérea acá sí se ven bien los ápices ¿ven? esta sería de la raíz principal y esta corresponde a la raíz adventicia ¿cómo me doy cuenta cuál es principal y adventicia? primero el desarrollo mayor diámetro y segundo que se continúa con el cariopse yo veo acá que sale del cariopse en cambio esta veo que el origen es el mesocótilo por supuesto esto verde es coleoptile a ver si lo podemos agrandar un poquito y vemos coleorriza bueno por ahí pierde un poquito de resolución pero esto que está acá esta estructura es coleorriza díganme chicos si no alcanzan a ver lo que yo les estoy mostrando que yo lo veo bien pero no sé cómo llega a ustedes bueno de nuevo una plantulita de gramínea en este caso no es de maíz es de triticale ya lo vamos a ir nombrando más adelante otra de maíz acá se ve bien la raíz principal con sus correspondientes raíces laterales el mesocótilo al mismo nivel que el cariopse en cuyo interior se encuentra el cotiledón las raíces adventicias que se originan de ese mesocótilo todo esto es coleoptile fíjense que va hasta acá que es cuando se abre y las primeras hojitas por supuesto que en estos casos no se desarrolla ni hipocótilo ni epicótilo solamente se desarrolla el mesocótilo esta es la plantulita de girasol donde ya vemos que es germinación epígea con los cotiledones ya verdes el lápice lo encontramos en el medio deberíamos separar los dos cotiledones y por supuesto la zona de inserción de los cotiledones sobre el tallo que corresponde al nudo cotiledonar como estos cotiledones salen sobre la superficie de la tierra toda esta parte del tallo que corresponde a un entrenudo se denomina hipocótilo ¿sí? porque es el entrenudo que está por debajo de los cotiledones y para el otro lado raíz principal con mayor desarrollo y todas las raíces laterales que se originan de ella acá se ve un poquito más en detalle pero es lo mismo acá la tenemos sobre el sustrato ¿sí? estos eran nuestros germinadores fíjense que bien que se ve si acá está la superficie del sustrato en este caso era arena todo esto corresponde al hipocótilo nudo cotiledonar los dos cotiledones y fíjense cómo arrastraron el pericarpo que en algunos casos ya se cayó que está acá fíjense que está acá abajo ¿sí? esto este pericarpo dura así un tiempito y luego se cae este es un estadio menos avanzado en el que todavía el pericarpo no se abrió completamente y por lo tanto todavía no se ven los cotiledones este es el caso del maíz algunos cariopsis quedaron muy superficiales pero lo lógico sería que ocurra algo así donde el cariopse directamente no se ve y por eso se puede determinar que esto es germinación hipógea fíjense que bien que se ve el coleoptil en este caso que llega hasta ahí y luego ya la emergencia de las primeras hojas en este tema sí me llamó la atención que viste al final de la planta tiene una gotita de agua la mía también eso es un proceso que se llama gutación cuando hay mucha humedad hay unas estructuras que ya las vamos a analizar cuando veamos el microscopio que permiten liberar agua en estado líquido habitualmente ocurre la transpiración a través de los estomas que liberan agua en estado gaseoso pero en este caso en este proceso se le llama agotación porque liberan agua en estado líquido y por eso ven esas gotitas eso quiere decir que les ha dado buena humedad buen contenido de agua bueno bueno esto es triticale pero es muy es muy similar al al maíz otra de girasol y creo que más o menos estaría este es el cariose que intentaba dibujarles en el pizarrón donde vemos todo cubierto por pericarpo y tegumento seminal digamos no vemos nada raro porque es transparente y por eso deja transparentar todo lo que es endosperma y esta parte central que corresponde al embrión este es el caso del girasol esto lo que se ve acá corresponde al pericarpo acá no vemos la semilla la semilla está en el interior y acá toda la secuencia de germinación del girasol ¿sí? de estar en estado de vida latente comienza la germinación con la producción de la raíz acá ya la raíz tiene mayor desarrollo y acá ya vemos que empezó a alargar el hipocótilo y los cotiledones ya están verdes o sea que están fotosintetizando cada vez que vean una planta que esté viva y que esté verde asuman que está fotosintetizando porque al estar verde tienen clorofila y los cloroplastos están funcionando bueno estas eran las semillitas analizadas y acá la secuencia del maíz ¿sí? desde el cariopse con la semilla en su interior la producción de en primer lugar de la raíz principal a partir de la radícula fíjense que se ve bien que sale desde el cariopse y una primera raíz adventicia que se origina a partir del mesocótilo el coleoptile todavía está encapsulando todas las hojitas que vienen creciendo por fuera perdón por dentro acá ya tenemos mayor cantidad de raíces adventicias todavía tenemos la raíz principal y el coleoptile ya se abrió y permitió la salida de la primera hoja ¿sí? y lo mismo ocurre acá ya con un grado un poquito más de desarrollo y hasta acá llegamos estas son las fotitos que tenía bueno chicos eso es todo ¿tienen alguna otra duda? ¿cómo hace para tomar asistencia? por favor en el chat me van poniendo cada uno de los nombres así yo después los registro y lo que deberían hacer ahora es intentar hacer la actividad con todos los videos con esta clase con todo lo que hemos charlado y si mañana tienen dudas conéctense a las 11 en el enlace que les dejé en pizarrón y las charlamos evacuamos todas las dudas para que el lunes a la noche o antes estén en condiciones de entregar esa actividad y de aprobarla ¿está claro? bien chicos miren en el aula de Belia vayan navegándola fíjense que en información les pusimos información general de toda la asignatura en noticias les vamos a poner todas las novedades que corresponden a todas las comisiones en el pizarrón las novedades que son propias de la comisión ¿sí? en materiales van a encontrar en la sección de enlaces los enlaces a los videos de las clases teóricas y en materiales propiamente dicho les hemos dejado el cuadernillo que tienen que estar trabajando junto a los videos y ya les pusimos un apunte que trata cada uno de estos temas a medida que vamos avanzando ¿sí? en este caso fíjense que hay una primera parte de semilla y plántula que les puede estar ayudando en toda esta parte sobre todo para ver cómo se escriben las palabras que cosas que no les queden claras del video o de esta clase ¿sí? es un material de apoyo las actividades se entregan a través de la sección actividades y de nuevo les digo tengan muy en cuenta la fecha de vencimiento porque no se va a prorrogar y luego cuando llegue el momento de las evaluaciones los tomaremos a partir de la sección evaluaciones ¿sí? y el foro es un foro que va a estar activo durante todo el cursado y ahí pueden poner las dudas que tengan ¿está claro? Profe yo tengo una consulta sobre el trabajo práctico ¿sí? dice en la 4 dice fotografiar la plántula extraída todavía o sea la semilla mía está germinando pero no está en forma de plántula bueno dale unos días más y el lunes además va a tardar en el estadio que esté porque me imagino que ya emergió la raíz en el estadio que apenas bueno dale un par de días más dale un poco más de temperatura y fíjate que no le falte el agua y el lunes le sacas la foto esté como esté bueno ¿sí? no profe gracias bien ¿alguna otra duda? bueno chicos si no quedan sí no no que no ah bien si no quedan dudas entonces terminamos la clase acá ¿sí? vamos a ver vamos a ver